La autoridad reguladora de los servicios públicos hizo la publicación en su plataforma de Facebook exponiendo el caso de Doña Dulcelina Mora, una señora de 82 años, vecina de Santa Ana, aquí en el cantón de Pérez Celedón. Según la publicación, a esta adulta mayor le retuvieron la cédula de identidad cuando se subió al bus de su comunidad y además se quejó del servicio que recibió. SN Sur Noticias se comunicó con Jorge Sanarrusia, quien es consejero de usuarios de Arecep, para conocer en qué términos terminó este caso tras una mesa de diálogo donde estuvo la afectada y un representante de la empresa autobusera. El caso versa sobre la usuaria Doña Dulcelina Mora Mora, ella es una adulta mayor de 82 años que interpuso una queja ante el Consejo de Transporte Público del MOP de Pérez Celedón. Este consejo trasladó la queja hacia la autoridad reguladora, nosotros le atendimos, conversamos con las partes y propusimos una mesa de diálogo. La mesa de diálogo se llevó a cabo la semana pasada. Tras la reunión se llegaron a algunos acuerdos importantes para beneficio de esta usuaria y los demás que utilizan el servicio de buses. Y en ella se llegaron acuerdos, se le solicitó disculpas a la usuaria y por otra parte también hubo un compromiso de la empresa de realizar capacitaciones a sus choferes de manera que el trato sea el adecuado para Doña Dulcelina Mora Mora y para los demás usuarios que utilizan el servicio. Facilitar los canales de comunicación es otro aspecto que se logró tras la mesa de diálogo. Y también se intercambiaron los números telefónicos de manera que haya una comunicación más fluida entre el usuario y la empresa y la empresa y los usuarios. En este caso se llegó a un feliz acuerdo entre las partes.